... Hola, soy Daniel Sánchez, director de Espatraven... ...en mi nombre y en nombre de todo mi equipo... ...quiero felicitar a todos los sanpedreños... ...por motivo de sus fiestas patronales... ...que pasen una feliz feria... ...y aprovecho para invitar a todo el mundo... ...a visitarnos y que pasen un rato divertido... ...un día divertido con nosotros... ...Feliz Feria.